Música Querida Lola, vamos al muelle, brinda cola, brillando va Cuando un marinero me vuelve loco y hasta el piloto pierde el papá Me fue a La Habana con su palito y su parquito y yo vine aquí Y fue mi suerte tan desgraciada que allí a mi padre te conocí Música Querida Lola, tú me quieres, a Puerto Nao me llevaré Y en un parquito de vela y revo, por la bahía me pasearé Correvo la cámara cocida con bebenina, con el carbón Dame un abrazo con el sobrazo que me rompa el corazón Música Música Querida Lola, cuando regrese de la cortina me casaré Y un regalito a tu persona, yo de la cosa que le traer No vaya niña al paseíto, al paseíto de Don Tomá Porque tropea los zapatitos, los zapatitos de Carnaval Música Querida Lola, cuando regrese de la cortina me casaré Y un regalito a tu madre, yo no sufriera más mi corazón Música 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 Los canarios se marcharon, lejos de la tierra mía, lejos de él Música Música Lejos de la tierra mía, uno se murió de pena, y otro de no ircolía Música Música Uno se murió de pena, y otro de no ircolía Música 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 Jesús y de vuestra amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros recordándoos en mi oración, a fin de que en Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de relación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprensáis cuál es la esperanza a la que os llaman, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Es palabra de Dios. Amén. Era la luz de los hombres, la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Era la luz de la hermana, la luz de todo hombre, al mundo vino, que el mundo estaba, el mundo se hizo y se olvidó de ella, el mundo la conoció, vino a su casa y los suyos la recibieron. Pero cuando la recibieron, da poder para ser hijos de Dios, si queréis en su nombre. Estos van a ser de sangre, de amor carnal, de amor humano, sino de Dios. Pero así su carne, que nos puede entre los sordos, con contemplado su gloria, con el propio de Dios un hijo de espalda, pero de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este domingo segundo de Navidad, la lectura y el Evangelio consigue, queridos hermanos, insistiendo en el guiar, en el pecho de Dios, que era el propio San Juan, de demostrar, que él lo conoció muy bien, que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Él nos explica de que Dios es uno solo, pero tiene tres personas distintas, que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y San Juan Apóstol nos explica que cuando Dios creó el mundo, la Biblia dice que en seis días, y el século descansó, y leemos la narración, vemos que Dios nos ordena. El primer día a la luz, para que se diga la tienda, después creó el segundo día, los continentes, la isla y el mar, y después, y después, y después, y después del mar, me acudió con la tierra, me acudió con el continente y la isla, o la ordenó, hablando con palabras, y Dios dice, Dios dice, mi abuelo, a una sola tarde, a una sola mañana, y el segundo, y así, sucesivamente, ordenaba, con la palabra, o el idioma, que habla Dios, ordeno, ordeno que aparezca la luz, ordena que sea el sol, la estrella, las luminarias del cielo, que haya día, que haya noche, ordenado, ese ser, ese Dios, Hijo, que ordena, es el que se hizo hombre, ese San Juan, se hizo hombre, y nació en el local de Belén, que él se ocurrió mucho, porque en su tiempo, cuando él tenía cien años, San Juan, le duró más de cien años, su discurso, pues, tuvieron obispos que le dedicaban a lo contrario, que decían que Jesús es solamente, verdadero hombre, no es verdadero Dios, que discurso tenía el sobrecho, que va a ser mentira, era la blasfemia, por la persona del Cristo, y él que conoció el Cristo del niño, de la familia, que precisamente, lo siguió, se empeñó desde 15 años, y había, había, cuando no podía estar en su tiempo, sabía que, si era así el Señor, era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios, por eso, se empeñó en hacer el Evangelio, entonces había escribido carta al cristiano, y después lo que dice que era, era, queridos hermanos, demostrar las cosas que hacía Dios, Cristo, como Dios, porque era Dios, o el poder divino que era el mismo Dios, y él cuenta mucho de los mirados de Cristo, y él cuenta, para que el Señor la gracia no lo presumir, con que, que era poderoso, no como vanidad, para que vean que era el machache de todos los hombres, sino como el sello de que Dios estaba un y como dijo nuestro sello, el sello de Dios, que el color se motivaba la gracia por los milagros, y por eso es importante los milagros en la Sagrada Escritura y en la vida del cristiano, como que es más, muestra que, y pues, él duele mucho, mucho empeño, cuando hace milagros, como la gente, que es el cristiano de los milagros, como el que duró la vista, como el que duró la letra, como el que duró la bojera, como tanto, que fue, se arrodillaban delante de Cristo, porque veían que no era solamente verdadero hombre, sino también verdadero de Dios. José Villalcino, como hemos comenzado la misa, es muchísimo, y de letra muy profunda, hace un lugar al niño, dice, niño, de quien eres, todo el Espíritu del Santo, y al niño cortezca, y soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Y donde San José, San José, el glorioso, es su padre último. Así que eso es el misterio que hemos descubierto hoy en esta misa, hoy el amo, cuando nos quiere Dios, que es tan poderoso de hacer una creación, el universo, el que obliga a nosotros, que nos admira, merece, se rebajó para salvarlo, queridos hermanos, del pan que nos metió a la que lleva comiendo el fruto de los ojos del mito. Que, por cierto, no sé si alguno de ustedes lo abrió otro día, lo recito, que obronar una vida significa eso, el agua del traíso terrenal, el agua del marzano, o del bien y del mal. Cuando se hizo, en la iglesia, era para realizar a los niños, y explicarle a los niños que vivieron a Jesús, de que vivieron a salvarlo, y las bolitas no eran brillantes como las de hoy, sino que se hacían de mira, o de otro material, la gente, que es otro lugar, con mucha habilidad, pero manzana, hacía manzana, hacía manzana, pues a mí el que la Biblia significa el agua del traíso terrenal. Así que vamos a seguir la celebración, dando una besura a María y a José, y precisamente la promovia de nuestra familia, y ahora comprendo desde que hemos pensado con el creyente. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creado en el cielo y de la tierra. Creo que es un mídico, su único hijo, nuestro Señor. Después, con su mídico, por obvivenza del Espíritu Santo. La nación de Santa María dice, adhesión bajo el poder de vos y mi gracia, de crucificar la voz de su voluntad, de ese Dios en el infierno, al tercer día le exucitó dentro de los muertos, subió a los cielos, de paz y para la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que debería de venir a buscar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la unión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y la canaria, gardiena, español, oro, verde, su suelo, calana, eres la sombra de magia, luz que acaricia la vista africana. Sobre tu campo cubierto de sol, donde nieve y rosas con mujeres, llevas el fuego que le da el rey, para cumplirlo con su querer.